La construcción de una autopista rápida con un alto estándar de seguridad es un proyecto que se está discutiendo hace más de tres años y que momentáneamente se mantiene aún con estudios técnicos. Las comunidades mapuches del tramo Freire-Villarrica-Pucón, junto a distintas organizaciones ciudadanas, rechazaron el proyecto porque pasaría por zonas de significación cultural y porque su construcción implica la instalación de peajes. Dos representantes de la mesa territorial Comnewell-Lof de Villarrica, ante la incertidumbre de lo que pasará con el proyecto, se reunieron con el Ceremi del MOB Raúl Ortiz, quien les habría asegurado que para este gobierno el proyecto en estudio de la empresa ISA Intervial no es prioridad. Bueno, básicamente para este gobierno el tema de la carretera entre Freire y Pucón, que pasó por Villarrica, conocida como Ruta del Villarrica, no es prioridad. Para este gobierno no es prioridad. Ellos creen que se hace necesaria quizás el mejoramiento de la ruta, pero no es prioridad para este gobierno y eso nos deja bastante más tranquilos. El dirigente agregó que la autoridad de gobierno regional les aseguró que cualquier decisión que se adopte se hará siempre tras una consulta a las personas y comunidades que viven en el territorio. ¿Qué es lo que persiguen los alcaldes de la zona lacustre? Es algo que a nosotros nos preocupa y básicamente porque, te insisto, sigue pasando sobre sitios de significación cultural, siguen erradicando comunidades, siguen expropiando territorios mapuche. O sea, como dijo el Ceremi, que me dejó bastante tranquilo, en algún momento cuando se llegue a pensar en hacer un proyecto como ese, primero va a estar la visión del territorio junto con la del gobierno. Oficialmente el Ministerio de Obras Públicas no ha confirmado que el proyecto no se realizará y desde el mes de mayo se está indicando que pronto habrá un anuncio, el que aún no se produce. Por el momento, la empresa privada sigue con los estudios técnicos para construir una doble vía.